Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes compañeras y compañeros. Hoy para mí es de los días más complicados. Hoy se cumple más de seis meses en el que asesinaron a una mujer, a una candidata, a una mamá, a una profesionista, con sueños y que su único delito era querer ser presidenta municipal de su amado municipio, Ocotlán de Morelos. La doctora Ivón era mi mayor ejemplo de valor, de interés e integridad. Era la luchadora que yo admiraba más. Además, el 20 de marzo de este mismo año, las balas cegaron su vida, pero no su memoria, no sus ideales, no sus sueños. También se incendió en mí una antorcha para alumbrar el camino de quienes estamos decididas a continuar con su lucha y que se haga justicia. Viene a mi mente esta imagen terrible de su cuerpo frágil, cubierto de heridas por decenas de balas que desgarraron su carne y aplastaron sus sueños. Día tras día, después de esa enorme tragedia, cierro los ojos y aún miro. La miro en los ojos tristes y el llanto angustioso de su hijo, Orlando, de 10 años, que quedó en la ofendada. La miro también en la esperanza de su pueblo, de su amado y maravilloso Ocotlán de Morelos. Recuerdo también las decenas, tal vez de cientos de mujeres que de manera anónima han entregado su vida, su vida por defender su derecho a ser candidatas en procesos electorales, donde la violencia es ley y la ley es letra muerta. Me duele decirlo, hoy la violencia es costumbre en mi amado México y desgraciadamente la violencia tiene rostro de mujer. Por todas esas rostros, por todas esas mujeres que tuvieron el valor y la convicción de creer en la democracia como la única y legítima vía para competir por un cargo de elección popular, por Ivón, por su hijo, por ellas y por ellos, estoy aquí en la más alta tribuna de esta nación. Ni una más, ya basta de violencia política en contra de nosotras. Solo para ilustrar un poco debo decir que este proceso electoral que pasó ha sido de los más violentos en las últimas dos décadas. Arrojó como saldo 90 asesinatos y 693 agresiones contra candidatas y candidatos. Tal parece que la política se olvidó de la ley y comenzó a echar mano de las balas, en perfecto retrato de la política de seguridad que hoy vive México, que abraza a criminales y maltrata a migrantes. Pero hoy venimos a demostrar todo lo contrario, pero no desde un discurso de confrontación, no de la revancha, no de la venganza, no desde una tribuna mediática que siembra odio y polariza, sino que desde un modelo de Estado, más allá de ideologías políticas. Por eso la presente iniciativa va precisamente en ese sentido y encuentra su sustento legal en las diferentes convenciones de los derechos de la mujer, en los pactos internacionales, en la Convención Interamericana, en los múltiples tratados y convenciones nacionales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción décima, el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como sigue, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, candidata o en funciones de sus familiares, que justifiquen, pretenden justificar cualquier tipo de violencia política digital por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner entre dichos su capacidad, sus habilidades de la política, asimismo causarle daño moral y con ello que no participe o que deje de participar o renuncie en la elección de un cargo de elección popular, a fin de afectar su dignidad personal, familiar, honorabilidad social, violentando así sus derechos humanos, políticos y electorales, con base en estereotipos de género. Por Ivón, por todas las mujeres que de manera anónima han ofrendado su vida a la causa de los derechos humanos, políticos y electorales en nuestro país, para que las niñas de hoy, que serán las mujeres del mañana, puedan abrazar los sueños de un México libre, sin discriminación. Va por Ivón, va por todas ellas que hoy no pueden estar en esta tribuna. Muchas gracias. Gracias.